¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Hora de noticias aquí en CNN Chile. En un hecho inédito, fue el propio presidente de Bolivia el que llegó hasta la Corte Internacional de la Haya para presentar la memoria de su demanda contra Chile. En un hecho esperable, el gobierno de nuestro país dijo que se enfrentaba a este proceso con calma y se calificó a la demanda boliviana como algo artificioso. Es cierto que este caso es muy diferente al de Perú, cuando Lima no desconoció un tratado, sino que planteó que no existía tratado alguno que definiera el límite marítimo entre ambas naciones. Esta vez no hay ninguna duda de que el tratado existe. Lo que plantea Bolivia es que Chile creó derechos expectaticios al estar dispuesto a sentarse a negociar en diversos momentos de la historia. Aún así, podemos estar tranquilos porque no hay que olvidar la cantidad de veces que escuchamos a las autoridades del primer gobierno de Bachelet y él y del de Piñera decir que la demanda peruana no tenía sustento, que nuestros argumentos se ajustaban a derecho, que los tratados eran sólidos. Y luego resultó que no eran tan sólidos esos tratados ni tan débil la postura limeña. En nombre de la paz, la equidad u otras consideraciones, ¿podría la Corte de Justicia obligar a Chile a sentarse a negociar? ¿Podría incluso obligarnos a comprometer una salida al mar para Bolivia? Preguntas que, a pesar de la tranquilidad que es costumbre mostrar de parte de las autoridades en estos casos, indudablemente se abren a partir de hoy. Estos son los otros titulares en CNN Prime.